Gloria Groove Hey señores, Gloria Groove sacó canción nueva Gloria Groove, déjenme hacerle la historia Es una artista brasileña y me la recomendaron aquí en el canal en los comentarios Yo no la he escuchado nunca Pero dio la coincidencia de que cuando me la recomendaron sacó canción nueva Se llama Leilao Vi la traducción, significa subasta Así que vamos a ver qué lo que con Gloria Groove Y su canción nueva, Subasta Leilao Vamos a ver Hey, 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 hey Por lo que veo ahora mismo, mira el ritmo está, mira, buenísimo Está, mira, bien heavy Entonces por lo que estoy viendo está haciendo la subasta Eso es lo que quiere decir la canción Que dice, vamos a subastar y cuando pasa del millón hablamos backstage Es decir que al parecer está ofreciendo otro tipo de pago Si saben a lo que me refiero Y entonces en lo que estoy viendo realmente hay mucho vestuario Está vestido como de pirata No sé, pero tiene muchas posesiones Y al parecer están en un circo o algo así Están vendiendo lo que tienen Pero hasta ahora el ritmo está, mira Muy bueno Pero mira eso, tú ves Yo no sabía que Gloria Groove era un hombre Yo no sabía Yo pensaba que era una artista brasileña normal Pero mira, es una artista LGTB Entonces al menos vemos que ella se está ofreciendo a ella en la subasta Está poniendo, está diciendo como que esto es la perfección Yo soy perfección Si ustedes quieren algo de mí Tienen que ofrecer más de un millón Y ahí comenzamos a hablar Entonces ya veo el sentido por donde va la historia del video Sigamos Ok, ella está diciendo que ella siempre consigue lo que ella quiere Que se puede comprar un castillo si ella quiere Y toda la cosa Ella está echando pulso Diciendo lo que ella puede hacer Gloria Groove Entonces por ahí va la línea de la canción Ella está lujeando lo que ella puede tener Y lo que tiene Y todo su dinero Y lo estamos viendo por el video también Que la locación, el lugar se ve todo lujoso Y ella como la jefa de la subasta Y aunque en el video está haciendo muestras de que se están subastando cosas En la letra de la canción Lo que está diciendo que se está subastando es ella Que ella es la que vale ese dinero Así que sigamos Ok, ok Yo tengo que admitir una cosa Lo bueno del portugués Es que uno, aunque hable español La mayoría de la cosa como que entiende la línea de lo que está diciendo Y es bueno Porque yo puedo disfrutar de la letra de la canción Y saber como de qué se trata Me gusta a nivel de vestuario De escenografía Está muy buen cuidado el video La forma en que lo graban La coreografía y todo Realmente se ve que hay un esfuerzo de su parte De demostrar un concepto artístico a través del video Lo que es bastante refrescante Porque yo noto que muchos artistas de ahora No dan mucho en sus videos Pero hasta ahora lo que estoy viendo Ella ha puesto el 100% Y mira Excelente Y el coro está bastante pegajoso Ya a mí me gustó Sigamos Ey, pero hay que admitir Una cosa Gloria Groove tiene Mira la real lírica Y la rima La que une en sí realmente Porque tú estás viendo cómo va La letra Pero también la velocidad En la que ella Delivers En la que ella da El contenido de la letra Es decir que realmente Es una rapera bacana Hay que admitirlo Ahora estamos viendo Que está saliendo de un capullo Como un monstruo o algo Que el viejo la compró En la subasta Ahí va la historia Vamos a ver qué sucede Ahí ella está diciendo Que miren estos glúteos Tú no crees que lo valen Estos glúteos Mira mi cuerpo Por eso fue que ella dijo Ah sí, mira esto Y que lo otro Entonces estamos viendo Que ella salió del capullo Como si fuera Un demonio Vamos a decir algo así Con lo cachito Y la cosa O no sé si es un animal O algo así Un tipo de animal Como un chivo O una cabra Algo así Pero en verdad Los efectos visuales Que ya son prótesis Y todo eso Y el maquillaje Está muy bien logrado Realmente Mira Se la han comido Se la han comido Mira bien heavy No me puedo quejar Está muy bien Vendido Vendido Ey pero Pero está muy bien La canción Al final Ya uno se dio cuenta Que la línea Fue que el viejo La compró El capullo La cosa esa De ahí salió ella Como un demonio Una vaina Y entonces como que Lo poseyó Y ya estaba ella Como que no Ya yo te controlo a ti Que es lo que ella quiere decir Como que ok Yo valgo esto Y yo soy la que te voy a gobernar Después de que yo esté contigo Así que ya tú sabes Tienes que estar pendiente Que ok Tú me compraste Yo valgo todo esto Pero yo te voy a controlar a ti Al final Entonces Entiendo Entiendo por dónde va La línea de la canción En verdad La prótesis está muy bien Y se la comieron Realmente Y me gusta el core Bastante creativo Bastante pegajoso también Que como que Cuando pasa del millón Entonces hablamos allá atrás Que es para darte tu pago Pero ey Para hacer mi primera experiencia Con Gloria Groove Muy bien Realmente el video Se ve profesional Realmente es un artista Tengo que admitir Comparado con muchos videos Que yo he visto De muchos artistas latinos Este fue un video Realmente Que se pensó Cada detalle Cada toma Cada vestuario Cada maquillaje Y en verdad Quisiera ver más videos de ella Está muy bueno Es interesante ver Un artista LGBT De esta magnitud Entregando videos De esta magnitud Porque hay muchos artistas LGBT Pero no son tan Mainstream O al menos los videos No se ven de tanta calidad Entonces hay que ver más Sobre Gloria Groove Porque no conozco Pero se nota que ella Es una artista Artista brasileña Una real artista Entonces me gustó mucho El contenido Ya saben Déjenme su comentario Y así mismo Como me recomendaron A Gloria Groove De Brasil Me pueden decir también Ustedes Otro artista brasileño Que yo pueda ver Para saber de su contenido Me gustó mucho Gloria Groove Voy a ver otros videos de ella Vamos a ver que lo que es Así que ya ustedes saben La subasta comenzó Y si quieren algo Pongan sus ofertas ahí Y nada Cuando pasen el millón Hablamos Allá atrás Para darle su pago De alguna u otra forma Así que Cuídense señores